¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa que hacer. Quería buscar gemas azules. ¿Por qué gemas azules? Porque con las gemas azules puedes hacerte un amuleto helado, que es lo que estuve viendo, con tres de oro y una gema azul. Y el amuleto helado refresca. ¿Vale? Te refresca. Eso va a estar bien para los días más calurosos. Un sombrero de paja, una sombrilla bonita. ¿Cómo se hace sombrero de paja? Sombrero de paja. Vale. ¿Y la sombrilla bonita? ¿Dónde está? Voy a subir sombrero de paja. ¿Vale? Me va a cambiar por esto. No se agota, ¿no? No. Vale. Me dejo el sombrero de paja. ¿Y la sombrilla bonita dónde se hace, gente? ¿Será en supervivencia? Sombrilla bonita. Vale. Necesito seis pétalos. ¿Vale? Pues voy a por pétalos. Tengo que poner una semillita, tío. Plantar. ¿Voy a por pétalos? Con mi walking cane. Así en los días más calurosos imagino que tengo para... Ah, y voy a por tumbas también, ¿eh? Hay un montón de tumbas por aquí. Voy a por... Primero por estas dos. En los días más calurosos puedo abanicarme. Con la sombrilla. Bueno, abanicarme. Aguantar el sol. Semillita. Espala. Gem azul. Gem roja, ¿eh? Bueno, no está mal. Esto era carbón, tío. Esto tenía que recogerlo. Esto tenía que recogerlo, ¿eh? O sea que en... En el Dawnstar Vanilla tampoco hay primavera, tío. Tampoco hay primavera, tío. O sea, hay otoño, invierno y verano, ¿no? Ya está. Bueno, pues si sobrevivo el verano ya... Ya podré sobrevivir siempre. Hasta que me mate algún enemigo. Porque ya por estaciones no voy a morir. Ya sé qué hacer en cada una de ellas. Lo que tengo que mejorar mucho son mis cultivos. Ahora en verano, ¿eh? Tengo que mejorar mucho mis cultivos, tío. Porque lo tengo hecho un desastre, ¿eh? Vale. Se me acaba el hacha, ¿eh? Se me acaba ya. Se hace de noche. Pero antes quiero ir a por estas tumbas. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay un montón, ¿eh? En alguna de ellas habrá, por favor, una gema azul. Con la gema azul triunfamos. Triunfo mucho con la gema azul. Otra gema roja. Otra gema... Pero vamos a ver. Un nudo. Un nudo. Un nudo de gordo. El tentáculo disecado. Vale. Lo sube viendo internet. Y creo que es una de las cosas más raras que puedes desenterrar. Dame el hongo verde este para el sanity. Creo que es una de las cosas más raras que se pueden desenterrar. Tiene un drop del 4%, si no me equivoco. O sea, que acabo de tener mucha, mucha suerte. Vale. Antes de ir a por esas... ¡Ey! Seda. Con la carita. Vale. Vámonos a la base. Esto es alguna araña que se habrá quemado. ¡Miren huevos! ¡Hostia, huevos! Están en mal estado, pero me sirven para cocinar. Tengo que mejorar esto, tío. Lo tengo hecho un desastre. Los huevos me sirven para cocinar, tío. Está guay. Vale. Para cocinar con ellos, ¿no? A ver, esto lo ponemos por aquí. Puedo poner tres huevos. Creo que no es lo más rentable del mundo predecir albóndigas. Bueno, está en mal estado. Voy a cocinarlo igual. ¿Dónde estaba el hombre... El rey cerdo, gente? Lo teníamos por aquí arriba, ¿verdad? Aquí es súper lejos. No sé qué me está diciendo. Pero necesito comer, ¿eh? ¡Bum! A tope. Semillitas. Esto no hace falta abonarlo, ¿verdad? Esto va creciendo solo. Tarda, pero va creciendo solo, si no me equivoco. Me gustaría ser las granjas mejoradas. Me hace falta caca. Para caca tengo que darle a comer a los cerdos, ¿verdad? Aquí hay uno que tengo que abonar. Tengo que recoger flores para hacerme la sombrilla y para dejarlas en el suelo y que se pudran. Si no recuerdo mal, ¿vale? Puedes dejar las flores en el suelo, que se pudran, se convierten en putrefacción. Vale, eso se veía. Let's go. ¡Gem azul! ¡Ah! No. Mira, putrefacción. Me viene muy bien. ¡Gem azul! ¡Ah! ¡Ey! ¡Perfecto! Y esto es un huevo roto. Huevo podrido. Yo le puedo dejar a este... Bueno, cero caca. Pues para la caca voy a por los bífalos entonces, ¿no? Aquí tengo los bífalos. Por ahí puedo recoger un montón de caca. Sí, la verdad que me he pasado quemando el bosque. Creo que me he pasado, ¿eh? Con lo del bosque. Se me dio la olla, tío. Voy a coger esto. Los voy a replantar. Javier. Vale. Ojo, arbustitos. Vallitas. Hay un mod en el Dawn Starve que reduce mucho el tiempo de acción. De recoger cosas. Está bastante guay. En el original no sé si estará. Vale, Vallitas me viene muy bien para cocinar albondiguitas. Creo que crece todo súper rápido, ¿no? En verano. Los cultivos crecen muy rápido. Mira, flores. Quito flores para hacerme la sombrilla. Me va a hacer falta, ¿eh? La sombrilla. ¿Qué haces, cerdo? Vale, putrefacción. Vamos a fertilizar este de aquí. Qué rápido crece todo en verano, tío. Mira, más florecillas. Me da pena cogerla. Porque quito el spawn de las mariposas. Pero las necesito para hacerme la sombrilla, tío. Es que ya verás la insolación después, ¿eh? Mira el termómetro, cómo sube. Por ahora está bien la temperatura. Pero más adelante, tío. En los últimos días del verano. Tiene un montón de días el verano. Demasiados, más bien. ¿Los pétalos? Bueno, déjalos ahí porque si no se pudren. Quiero que se pudran realmente. Pero quiero reunir varios, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Ah, la magia. ¿Vale? El huevo pudrión no sé para qué es. Voy a guardarlo. Entonces, supone que puedo hacer... Ah, pero me hace falta el... Este chisme. Amuleto helado, esto es. Cetro de hielo también. ¿Qué amuleto tan fresco? Voy a hacérmelo. ¿Vale? Ah, sí. Por supuesto, me lo voy a quitar. No lo voy a tener equipado por ahora. Entonces, esta cosa... Lo que hace es refrescarte, ¿vale? Y te vas a coger la temperatura muchísimo hasta el punto en el que te congelas. Ah, tendría que darle semillas al pájaro, ¿no era? Habría que darle semillas al pájaro. ¿Qué es lo que se le daba al pájaro? Semillas, ¿no? Le doy una y me caga otra. O sea, no... Eh, a los bífalos. Vamos a por los bífalos. Que hay que buscar caca. Voy sin comida. Porque soy un valiente. Pero bueno, si me hace falta comida me como las semillitas. Ya estamos por culo. O habrá vallas y cosas por aquí también, seguramente. Por aquí tengo una hoguera. Un montón de tumbas por aquí. Debería desenterrar todas estas tumbas. Aunque el problema es el sanity, ¿eh? Si se te va la olla desenterrando tumbas, te quedas sin sanity enseguida, ¿eh? Eh, que vas a echarada. ¿Yo qué te he hecho, Abigail? ¿Qué es lo que se le daba al pájaro? Hostia, me acaba de dar mucha pena, ¿eh? Me acaba de dar mucha pena, realmente. Ah, también nos hacen falta abejas. Hay que capturar abejas. Se acabó la trampa, ya. Mira, este conejito que los puedo matar. Ya se me ha comido. Realmente este personaje es el más equilibrado, ¿no? Del juego. ¿Esto qué es? Ah, flores. Es verdad, me hace falta. Es el más equilibrado del juego, ¿no? ¿Dónde están los bífalos? Aquí. A ver si puedo recolectar mierda. Quita. Vale. Mierda. ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Es verdad. ¿Por qué se han matado entre ellos? Por el rey. Por mi padre, el rey. Se han matado entre ellos. Qué raro. A ver, tengo para hacerme... Es una de estas. Mejor. Por ahora el verano no estoy siendo tan complicado. El único problema del verano creo que son los incendios, ¿no? Que realmente no sé cómo lidiar con ellos. Pues si te pones a apagarlos, te quemas, creo. Es una hoguera. Es una fogata. A ver si es una fogata mejor. ¿Puedo cocinarlo vivo? Acabo de cocinarlo vivo, ¿sabes? Vale. La mierda, déjala por aquí porque me hace falta. Pues tengo tan poca vida. ¿Qué ha pasado? No. Para, 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 para. La verdad es que con el amuleto helado creo que no me va a hacer falta... Con el amuleto helado no me va a hacer mucha falta la sombrilla. Yo creo. Cuando tenga así muchísimo calor me lo equipo un poco. Lo que pasa es que dura poco, ¿eh? Dura seis minutos nada más. ¿Por qué llevo esto todavía? El abrigo caliente. ¿Por qué llevo el abrigo caliente? Se ha llevado el abrigo caliente, tío. Doscientos cuarenta insulation. Vale. El sombrero este me protege de la lluvia, ¿verdad? Mantenete fresco y seco. Nice. Hombre de bífalo, de la guirnalda. Vale. Necesito más caca, tío. Sé que los bífalo están por arriba, ¿vale? Pero necesito explorar lo que está oscuro. Lo que está negro. Necesito explorar todo lo negro. El sombrero de paja no se agota, ¿eh? Ojo. Voy a liarme a hostias aquí, ¿eh? Ven aquí. Voy a liarme a hostias. Aprende a jugar. Aprende a jugar, niña. Pum, pum. Aprende a jugar. Vale. Se da gratis. Let's go. A ver, los bífalos, aquí arriba. Vale, hay putrefacción. ¿No era que si te acercabas a los pequeñitos te atacabas? ¿Cómo que no les gusta que te acerques o algo de eso? Vale, qué mierda. Más mierda. Ode, hay un montón. Hemos triunfado, ¿eh? No sé si en el original este... Pero en el Together... ¡Hostias! En el Together podías hacer un cubo de estiércol, ¿no? Creo que con cuatro cacas hacías un cubo. Y el cubo te da para diez usos. Para fertilizar. Está súper bien. Vale, por aquí no va a haber nada más. Ya me puedo ir, ¿eh? Que estoy sufriendo de hambre. ¿Qué es esto? Ah, creo que esta es la piedra en la que depositas las estatuas de mármol que hay por ahí tiradas, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí, gente? Por aquí no hay nada más. O sea, por aquí no hay más tierras. Bueno, por aquí. Habría que ir al rey cerdo a entregarle todos los obsequios. Mira, por abajo ya no se puede ir a ninguna parte. No se puede. ¿Vale? Está cerrado ya. Ya no hay más camino. Por aquí ya no hay más camino. El único camino posible es por aquí arriba. Un círculo de setas rojas. ¿Se les puede dar? ¿Y os comen de esto? Bueno, no tengo ni idea. Te das un par de vueltas por los bífalos y recolectas mierda, pero a punta pala, ¿no? 14, 13 ya. Mira lo rápido que voy con el bastón de caminar. ¡Qué maravilla! 10 grados. No, al final tendré hasta frío. Al final voy a tener hasta frío. Aún no estoy en los días más calurosos, creo, ¿eh? ¿Ramitas tengo? Sí. Vale, más flores. Me da mucha pena, tío, quitar las flores, pero oye. Ya iremos a otra parte. A buscar cuando me haga falta mariposas para los panales de abejas. Bueno, de hecho debería serlo. ¿Cómo se recolectará esto? Voy a capturar abejas poniendo... ¿Con las flores? No, no me acuerdo. Ah, no me acuerdo, tío. Walk to oquera. Walk to oquera. Buena traducción. Voy a dar pastilla, ¿eh? Por aquí. Tengo el bastón. ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿What? Vale, putrefacción. Perterrizar. Nice. Todo esto para la neverita. Pum, 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 pum. Y vamos a cocinar mierda, ¿vale? Pumba. Perfecto. Ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta. Esa está casi está listo. Voy a meter mierda aquí. ¿De la... No sé qué ha dicho. Iluminación. A ver, sombrero minero. Me hace falta luciérnagas. Las luciérnagas supongo que se atraparán con la... Con la red, ¿no? Bueno, cómetelas. Cometelas albóndigas esas. Antes de que se pongan malas o algo. Ojo, que me ha salido un tomate. Una granada. Ojo. Dale ahí. Vale, pues. Hecho aquí otra semillita. Otras albóndiguitas son ricas. Ah, me quería hacer una tienda de campaña, gente. Era aquí en supervivencia, ¿no? ¿Dónde se hacía la tienda de campaña? Aquí tienda de campaña. Me hace falta seis de sedas y tres cuerdas. ¿Tengo seda suficiente? He cogido seda. Sí. Y tengo que refinar cuerdas. Vale. Tienda de campaña. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer en ciencia? Lluviómetro. No me interesa eso. Ah. Tío. Tienda de campaña. Perfecto. Gracias. ¿Dónde la pongo, tío? Voy a ponerla aquí, ¿no? Aquí. Aquí queda bonita. Vale. Aquí puedo recuperar vida y sanity a cambio de... A cambio de hambre. Estructuras. Muros. Aulas. Vale. Debería ser muros para cubrir mis cultivos, ¿no? Fuera de aquí, gilipollas. Aprende a jugar. ¿Qué haces? ¿Tú quieres movida o qué? Pum, pum, pum. Espabila. Hostias. Mierda. No veo. Lo tengo que hacer esto de rápido porque no me quedaba... No veía nada. Vale. ¿Tú qué me congelo? ¿Cómo que me congelo? ¿Cómo me estoy congelando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos en verano? Hola. ¿Qué es esta locura? ¿Cómo me congelo en verano? ¿No? Estos son trozos de hierba. Esto debería plantarlo también por aquí. Bueno, por aquí exactamente no. Igual debería plantarlo aquí. Aquí. Plantar. Una hilera. Bueno, una hilera aquí. Un poco pocho, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué me congelo, tío? ¿Qué me congelo? ¿Qué me congelo? En verano, tío. Vaya tela. Muy equis, ¿eh? Esto toca abonarlo todo, ¿eh? Esto hay que abonarlo, tío. Bueno, está bien así. Un poco feo mi plantación. No os voy a engañar. Pero bueno, no es que sea fea. Lo importante es que sea práctica, ¿sabes? Lo importante es que sea práctica. Me da igual. Y esto lo voy a dejar para combustible. O sea, yo puedo dormir aquí. Es demasiado brillante fuera, ¿vale? Para el sanity. Y la vida. Vale, ¿qué hacemos? Vamos a matar morsas. Ah, espérate. Vamos a matar morsas. No. Ya no creo que esté la morsa, ¿no? ¿Qué hay en el lugar de la morsa? Flores, flores, flores. ¿Qué hay en el lugar de la morsa? Coño. Quiero por aquí, ¿eh? Madre mía, madre mía. La que le va a caer al serdete. Dientes a hueso. ¿Se lo han tumbado? ¿Se lo han bajado? ¿Al serdete? ¿No han dropeado nada o qué? Ah, no hay nada. Acampamento de morsas. Ey, ¿qué es esto? ¿Qué son estos ojos? ¡Coño! Vale. Si le pego a una, ¿qué pasa? Ah, no pasa nada. Desaparece y ya está. Vale. Mariposas me hacen falta también, ¿eh? Pues... Esto hace muy bien que hacer, gente. La verdad. Ah, paneles. Vamos a hacer paneles. Paneles de abejas. Voy a coger las flores que hay por aquí porque más arriba creo que hay un montón. Por otro bioma hay un montón de ellas. Ahí hay una zanahoria. Porque hay tumbas y creo que voy a cogerlas, ¿eh? Porque tengo que ir a donde el cerdo tarde o temprano. Hay un montón de tumbas. Gemas rojas. Las gemas rojas son para hacer cosas de fuego, supongo. ¡Batapum! Mira, un amuleto rojo. Amuleto de ador de vida. Hostia, he desenterrado el hongo sin querer. Tenía la pala equivada. Canicas. Las mariposas son importantes porque tienes que plantarlas, ¿vale? Entre comillas. Cuando pones paneles de abejas. Panales, perdón. Tienes que plantar las mariposas. ¿Escucho perros? No puedo equiparme ya más cosas. O sea, equiparme, llevarme todo esto ya. A ver, walking cane. Te lo equipas, por favor. Vale. Ya te desagües o voy a dejarlo ahí. Y esto lo vas a recoger y te lo comes. ¡Vámonos! Putos perros, los odio, tío. ¡Uy, mira! Seda, me hace falta la seda. Hostia, son los rojos, ¿no? Esos son tochos, creo. ¡Joder, cuántos hay, loco! Se acaba la tontería. ¿Qué es esto? ¡Help! 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 ¡Please! ¡Help! ¡Ayúdame, mis panas! Vale, cuidado que prenden fuego, eh. Vale. Son Dios los serdetes, eh. Que son Dios. Mis panitas, tío. No puedo coger nada. Vale, almacenar. Esto. Esto, esto. Las albóndigas. Me las voy a comer. No, voy a esperar un poco para las albóndigas. Las mariposas las puedo guardar aquí. Igual que esto, esto. Esto, 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 esto. El amuleto es el dador de vida. No sé muy bien para qué es, ¿vale? Esto también lo voy a guardar. La pala va aquí. Y el, el, el este lo voy a guardar también. No me hace ninguna falta por ahora. La antorcha la dejo aquí. Esto me lo cambio por esto. Vale. El amuleto al lado lo mantengo ahí. Perfecto. Tengo que ir a por el rey cerdo, eh. Para entregarle todos estos tributos. ¡Eh, eh! Guarda comida aquí. ¿Soy bobo o qué? Pam, pam. A ver, cocina. Eh... Carne de monstruo. Pim, pam. Pim, pam, pam. Pim, pam. Perfecto, ¿no? Entonces, ahora yo puedo pasar la noche... ...en mi tiendita de campaña todo guapa. Ah, me levanto con el estómago full vacío, tío. Pero bueno, pum. Me como una albondiguilla. Me como unos pinchitos morunos de estos. ¿Cómo has de otro lado? Sí, ya estoy perfecto, ¿sabes? Y ahora voy a coger... ...dos albondiguillas. Bueno, vaya, a ver. Solo una. Y voy a coger todo lo del cerdo. Todos los tributos que son... ...eh... ...pa, pa, pa, pa. Esto, esto, esto. Esto. Los nudos. Manivela, no sé. Vale. No hay más tributos, ¿verdad? Molmillas, no sé cuántas. Vale. Y voy a ir a por el rey cerdo, chavales. Y de paso... ¿Cómo se hacen los parales de abejas? Espera. ¿Es en estructuras? No. Es en comida. ¿Cómo se hacen los parales? Ust, está subiendo la temperatura muchísimo, tío. Comida. ¿Cómo se hacen los parales? Caja. Vale, me hace falta cuatro ovejas. Y un panal. ¿Cómo consigo el panal? Tengo que fertilizar eso. Subiendo mucho la temperatura ya, ¿eh? Tengo el amuleto helado, por si acaso, ¿eh? Si me doy una ensolación o algo. Pa, 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 pi, pa, pi, pa, pi, pa, pa, pi, pa. Me gusta mucho el verano, ¿eh? Por ahora. Por ahora. Gerier, cállate. Cállate. Junkos. Vamos a llevarle todo esto al Razer DT. Que está tomado por culo, ¿eh? Además, debería estar por ahí Gloomer. O Gloomer no está en el Dawnstarf. Ah, claro. Igual Gloomer no está en el Dawnstarf original. Hostia, la pateada, chaval. ¿Qué nos espera? No hay ningún agujero de gusano. Hay un agujero de gusano aquí, pero creo que conectaste con este. Hay un mod que te marca los agujeros de gusano por colores. Y eso mola un montón. Uh, abejas. Voy a romper este panal. Espérate. ¿Walking Cain? ¿Walking Cain? ¿Se han ido? Vale, se han ido. Me lo marco, eh. Ya veréis. Coño. Me lo marco, me lo marco. Quiero romper esta mierda. Que ahí consigo yo los panales. Hostia, se ha matado una... Ey, me ha soltado algo. Me ha soltado miel, creo. Lo que tanqueo, eh. Me cansé de ser buena onda. Toma por culo. Los aguijones sirven para ser dardos, ¿verdad? Vale, hay panal. Perfecto. Ay, bien, no puedo llevar nada. Eh... Yo qué sé. Comete el... Esto. Tío. A ver. Yo qué sé. Comete... Comete las semillas, tío. Vamos a dar. Vale. Perfecto. Tengo un panal. Ahora más en falta, tres abejas. Tres abejas más. Paso, cogen los conejos. No, no, no me caben. ¿Tengo para hacer noche fuera? Tengo una antorcha. ¿Qué necesito? Troncos. Necesito madera. Necesito madera. Pa, 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 pa. Putrefacción. Me viene muy bien, pero no tengo espacio para llevarla. Está súper lejos el rey cerdo. Igual tuve que haber hecho la base arriba con el rey cerdo, eh. ¿Qué haces, loco? Vale. ¿Qué está, fea? Está muy fea. ¿El Joaquin Cain no está? Aquí. Voy a toda pastilla por los caminos. Es una barbaridad. ¿Cuántos días quedan de verano? Quedan muchos todavía, ¿no? Voy por el día 40, eh. Voy muy bien. ¿Para ser mi primera partida en solitario? Porque tengo la otra partida en el Don't Start Together. Ahí va. Ahí va, 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 ahí va. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, eh. Ah, esto solo me da piedra. Nah, solo me da piedra. Así que me daría la refinada, ¿sabes? Nah, una mierda. Sí, pues aquí no estaría mal traer la base, eh. Teniendo el Razer DT aquí. Además es una hoguerita. Es una hoguera directamente. Oguera. ¿Sabes? La base aquí. Vale, necesito abejas, gente. Necesito abejas. Pues ahora puedo hacer así. Y el tío me da una cantidad abrumante de oro. Mira, si le doy esto, el tentáculo me da como 8 de oro. Mira, 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 mira. ¿Lo veis? Flipa, divierto del oro. ¡Qué pasada, eh! ¡Guau! ¡Qué asco apesta! Eh, mal educado. Vale, voy a ponerme esto otra vez. Y ya, ¿no? Necesito abejitas, tío, para hacer paneles. Esto es para cocinar. No lo voy a gastar. El panal es para hacer abejas. La miel la puedo cocinar. No, cocinar no. La puedo utilizar también para crear otras comidas. ¿Qué hay por arriba? No hay nada, ¿no? Hay una tumba. Voy a cavarla. A ver, ¿qué hay? Epale, no veo. Epale. ¡Una gema azul! ¡Ey! Para otro muerto helado. ¡Let's go! Perfecto. O sea, pues una base aquí no estaría nada mal, tío. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí hay una cueva. Podemos ir a una cueva, ¿no? Podemos entrar a una cueva a buscar globos de luz, de eso. Eh, voy para allá, ¿eh? Espera un momento. ¿Casamos un bicho de esto? ¿Casamos uno de esto? Vamos a casarlo, ¿eh? Que nunca lo hemos hecho. Además me da jamón y el jamón creo... Bueno, me da carne. Y eso me vale para hacerme el bate de jamón ese. Que nunca me lo he hecho. Está muy, muy bien. Eh, flores. Un momento. Vale. De tanto voy recogiendo, ¿sabes? Esto es un... Iba a decir un boss, pero no. Es simplemente un... Un bicho que spawnea, que te da cosas. Ahí está. ¿Pasó algo que pique? Te da un montón de carne y te da la trompa esa. Con la que te puedes hacer un abrigo. Abejas. Maravilloso. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? O sea, va a salir hoy el boss. ¿What? Ah, vale. Joder, bro. Vamos a ver. ¡Pumba! Vale, ahí está. Ahí está. El primero huye, pero una vez le pegas... Cuando le tienes acorralado... ¡Ey, ey, ey! Bueno, la abeja ya... Ya la pillaré. Me va a tanquear, sí, total. Pues esto está arriba, ¿eh? Mira, la trompa. Con la trompa te hacía una cosa. Ponte las semillas estas, total. Ojo, una abeja aquí tirada. Voy a smurfing, ¿eh? Se enfada esta también. Pumba, enfadate esta. Vale, tengo todo lo que necesitaba. ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué es eso? Utrefacción. Ah, vale, las flores, ¿no? Vale, fantástico, tío. Hemos progresado un montón, yo creo. Ah, estaba en mal estado la semilla. Me he comido una semilla bocha. Vale, no importa. Porque ahora puedo dormir y recuperarme toda la sanity y la vida. Tenemos todo lo que necesita. Y con la trompa de cualifante puedo hacerme un abrigo. Bueno, me saldrá aquí, me saldrá más adelante. Me saldrá con la máquina. Voy a hacerte un abrigo para el invierno. Que creo que también hay un abrigo para el verano, de hecho. Fíjate, suena curioso. Abrigo para el verano, pero creo que también. Hay uno de invierno y verano, creo. Puta agafación. Me la va a llevar. Se me ha roto la armadura, ¿eh? Me la va a llevar porque tengo muchas cosas que abonar, tío. 13 grados, ¿eh? Estamos a 13 grados. Yo pensé que íbamos a estar más calurosos. Aún no está muy elevada la temperatura. Hay conejos ahí en la trampa, pero... Tengo para hacer un panal de abejas ya. Lo cual es muy bueno. Tío, me vendría muy bien el mod ese para identificar los agujeros de gusano, ¿eh? Y poder desplazarme más rápido. Es que mira el pateo que me tengo que pegar, tío. Me tengo que pegar un pateo, que es una locura. ¡Eh, eh, eh! Hay un mojo pegándole a Anchester. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, es mala, ¿eh? Tú, tú, voy a tener que matarla. Voy a quitar esta cosa de aquí. A ver. Me falta otro de estos, tío. Voy a cocinar esto. Voy a dejar el jamón. Esto lo hemos utilizado para cocinar también. Voy a dejar la trompa. Y... ¡Eh, eh! Que se me comen esto, ¿eh? Tú, ¿y si la planto aquí? ¿Y si la planto aquí? ¿Y qué farmeen ahí arañas? Hostia, mira cuántas glándulas y todo, ¿eh? Vamos a ver, ¿me quieres dejar en paz? Ahora me vienen todas las demás. Qué pesadas, loco. No tengo vida, ¿eh? Con las arañas de los huevos. Mira, sois malísimas, ¿eh? ¡No, no te la comas! A ver, te vamos a dormir, anda. Me lo he comido sin querer, tú. Quería meterlo aquí. Escucha, no he metido nada aquí, ¿no? Malas condiciones, pierna de pavo. Pues esto me gustaría guardarlo aquí. Sé que tenía tantas cosas aquí. Carne vegetal. ¿Me puedo hacer otro...? Ah, me faltan granajes. Bueno, espérate. No, no me faltan. Let's go. Pues yo qué sé, Alba piro aquí, tío. Lo piro, esta mierda. Comida. Pam, 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 pam. Ok. Pues tengo ya para hacerme un panal... Un panalcito de abejas. Oh, mi cosilla que estaba ahí se me la comieron. Me quita cordura. ¿Esto lo puedo cocinar? Sí. Vale, maravilloso. Pues ya que están malas condiciones, cocínalo, ¿sabes? Ok. Voy a guardar la gema. Voy a guardar las mariposas también. Entonces. Para la caja de abejas. Porque la caja de abejas tendría que ponerla un pelín apartada, ¿no? En plan, por aquí. Y está guay, ¿no? Caja de abejas. Vale, y para esto había que plantar mariposas. ¿Cuántas había que plantar? Cinco. Creo que había que plantar cinco, pero no me acuerdo, ¿eh? Hola, señora abeja. Plantar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a plantar una más. Vale. Me parece que había que plantar cinco o algo así. Hostia, mira la temperatura, ¿cómo está? La temperatura está a tope, pero yo muy fresquito, 16 grados. ¿Por qué? Encima, mira. Con frío, además. Supuestamente está a tope la temperatura. Es por el gorro, este. Tengo mucha hambre. ¡Mierda, hijo de puta! ¡Cabrón! ¿Se me ha roto la red? ¡No! Tanta se da para hacerme otra. Vale, pues no sé cuánto tardan las abejas en general, la miel. Eso sí que no lo sé. ¿Tengo seda? Esa es seda. Provivencia. Maravilloso. Claro. Vale, pues esto. Pam, pam. Voy a comer, eh. Que se me muere de hambre el personaje. Para llorar, loco, el tío este. Para llorar, muchacho. Que sí comer, que sí comer, que sí comer. Cállate. Porque había cosas, mira. Un montón de cosas. ¡Pelea, pelea, 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 pelea! ¿Viene a por mí? No. Vale, no voy a... Bueno, sí. Voy a comer. Me iba a decir, no voy a comer. Voy a meterme en la tienda y listo. Pero nada. Pam, 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 pam. Tío, voy muy bien, yo creo, eh. Me preocupa lo de los incendios nada más. Me preocupa solo los incendios. Mini señal, señal. Muro de hierba. ¿Qué más hace falta? Hierba. Muro de hierba. ¿Qué más hace falta? Hierba. Hostia, está todo para miel ya. ¡Ay, Dios mío! Ah, eso había que cogerlo con el sombrero de apicultor. Eso había que cogerlo con el sombrero de apicultor. Y creo que no te atacan si lo coges con eso, eh. Hostia, pues me han reventado. Que para algo lo tengo, sombrero de apicultor. Soy medio imbécil. Tengo que fertilizar la hierba, tío. Tengo que fertilizar la hierba. Voy a ordenar esto. Así. Ciencia. Me puse en lluviómetro. Me lo voy a hacer. ¿Por qué no? Ahí, junto al de la temperatura. Eso es. Ah, vale. Que está a punto de llover, ¿no? Está a mitad de camino. Me falta madera. Y... En verdad, ya. Lo voy a dejar por aquí, chavales. Un momento, voy a encender esto. Y lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Bastante guay. Ya sabéis, dando consejillos. Tenemos más paneles. Voy a hacer más paneles de abejas. Voy a hacer más. Tres o cuatro, yo creo. Que eso es bastante comida. Y tenemos el amuleto helado. Ya lo tenemos. ¿Qué más nos falta? Una base en las cuevas. Lo tengo apuntado aquí en el documento. Mira, en el documento tengo uno. Buscar gemas azules. Ya tengo el amuleto. Dos. Sombrero de paja. Sombrero de bonita. Ya tengo el sombrero de paja. Tres. Paneles de abejas. Panales. Me faltan más panales. Quiero ponerme al menos dos más. Y cuatro. Construir más en cuevas para sobrevivir el verano. Pero bueno, si estoy bien arriba, ¿qué más da? Espero que os haya gustado, chicos. Hasta otra. Chao. Chau. Chau. 卵. Chau. 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 Gracias.